Hola amigos, bienvenidos una vez más a este tu informativo La Poli te cuenta. Un espacio para que te informes sobre los principales sucesos que ocurrieron esta semana. Hoy nos encontramos en un lugar que nos llena de ese orgullo politécnico. Un lugar que retrata la naturaleza, la biodiversidad, los ecosistemas y la problemática ambiental en búsqueda del uso responsable de los recursos naturales. Estamos hablando del Museo de Historia Natural Gustavo Orsés. Y desde este lugar te vamos a contar las principales noticias de esta semana. Esta semana los ingenieros Julio César Caiza, Dani Guamán y Franklin Sánchez del Departamento de Electrónica, Telecomunicaciones y Redes de la Información ganaron el concurso INNOVAMOC 2022 organizado por la Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo de la Investigación y la Academia Cedia. La Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica presentó el panel Perspectivas de la Expansión de la Generación del Sistema Nacional Interconectado Ecuatoriano. En el evento participaron autoridades del Ministerio de Energía, SENACE, CELEG-EP y de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables. El Centro de Modelización Matemática de la Escuela Politécnica Nacional, MODEMAT, conmemoró sus 10 años de creación. Entre los hitos que han marcado su exitosa trayectoria está el desarrollo de proyectos de investigación como el supercomputador KINDE, el sistema METEO y el proyecto de mapa de riesgos de contagio de la COVID-19. René Ortiz, egresado politécnico y exministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, dictó la conferencia Ecuador en la Transición de Energía del Planeta Tierra. A los estudiantes y docentes de la Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria. Luo Xing, director del Laboratorio Estatal Clave de Tecnología de Realidad Virtual de China, visitó la Escuela Politécnica Nacional. Se reunió con sus autoridades para analizar oportunidades de cooperación y dictó una conferencia sobre las tecnologías de computación en ese país. Este museo recibe la visita de 10.000 personas al año. Y ya sabes, si deseas conocerlo, visita todas las redes sociales del Museo de Historia Natural Gustavo Orsés de la Escuela Politécnica Nacional. Pero además, si quieres que vayamos a ese lugar que nos llena de orgullo politécnico, puedes escribirnos aquí. Nos vemos la próxima semana.